RCG Media de Apple Watch pirata, fíjate nomás, qué cosa, pero viene a hablarnos de eso y mucho más, se van a sorprender, conozcan en Telate Show, Mario Cano. Eso. Permíteme que me voy a poner de pie. Bienvenido, Mario Cano. Para saludar a mi Mario Cano. Mi estimado Ernesto. Bienvenido, Mario. Gracias. Muchas gracias. Qué gustas, hombre. Feliz, feliz. ¿Cómo estás? Con frío, corriendo, vi a una Ceci corriendo de una camioneta hasta acá, y luego dije, creo que vengo tarde, veo a Ernesto Mezco, y dije, no, vengo bien. Eso está muy interesante. ¿De qué color es la camioneta? No es de ningún color, es negra. Ah. Entonces, si es de ella, negro, ausencia del color. Exactamente, exactamente. Ausencia de color. Tú sí sabes, ausencia de todos los colores. No, es la unión de todos los colores. El negro es la unión de todos los colores, y el blanco es la ausencia de todos los colores. Exactamente, tú sí sabes. Muy bien. ¿Cómo se llamaba mi querido Mario Cano? El juguete, el juguete que era una grabadora, que te regalaron tus papás. ¿Cómo se llamaba, pues? Aquel juguete, ¿te acuerdas? Sí, se llamaba grabadora, tal cual. ¿Tal cual? Sí, tal cual, una grabadora que... ¿Era de Mattel? Era Fisher-Price. 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 ¿A qué edad? Fisher-Price. A los... Ahora verás, como a los ocho años, aproximadamente, me regalaron una grabadora, mis papás, y con ella podía grabar en cassettes, para los más chavitos, a todos los cabalógrafos, eran en cinta, los podía grabar y grababa la radio. ¿En serio? Jugaba a ser locutor. ¿Y te acuerdas qué grababas? Pues grababa a las estaciones de aquí de Saltillo, menos a los locutores. Solamente la música y los comerciales. Ay, ay, ay. Oye, tenemos algo en común. Hacía lo mismo. ¿En serio? Sí. Sí, yo sí. ¿En serio? Es en serio. Hacía lo mismo. A ver, platícanos. Hacía lo mismo que tú, por ahí comenzó mi gusto en la radio, yo grababa las estaciones, bueno, como dices tú, la música, y cuando yo la quería escuchar, pues ya nada más le ponía play, y eran mis canciones favoritas. Y no les chocaba que de repente empezaba la canción y el locutor seguía hablando y hablando y hablando. Y antes de que terminara la canción, ya entraba la voz del locutor, que por más buena que fuera, pues ya te estropeaba el que tú quisieras escuchar la canción. La verdad es que el intro y el outro que tenían las canciones era como que ya sabes cuándo va a hablar y lo parabas. Y cuando no, ya me arruinaste mi grabación. Sí, claro. Pero eso era mi manera de jugar. Lo ponía y ponía mis primitos a mis amigos y ponía la grabación y ya yo hablaba. Ahí nace quizá en ese momento de niño una intención por ser locutor o por dedicarte a los medios de comunicación, pero ¿en qué momento tomas esa decisión? Porque tú querías ser doctor. Yo quería ser doctor. Médico. Yo quería ser médico. ¡Guau! Este... En un comentario mi abuelo, típico abuelo de rancho, me dice, mi hijo, usted va a ser doctor. Usted va a ser doctor. No, sí, yo voy a ser doctor abuelo. Entro a la prepa y me dice, me dicen en... ¿Qué? ¿Orientación vocacional? Me dice el maestro. Ajá, sí. Vas a ser todo menos doctor. Y yo, ¿cómo que...? Dijo, lo traes en la sangre, vas a ser periodista, maestro, locutor. Y me empiezo a reír y yo, ¿por qué te ríes? Digo, porque yo de niño jugaba a ser locutor. Digo, lo traes en la sangre. A ver, hiciste un test vocacional o algo así. Estabas en la prepa. Estaba en la prepa, hice un test y el maestro me dijo, vas a estar en Humanidades, no vas a ser doctor, se te va a morir la gente, pero la vas a hacer reír. Dije, voy a ser payaso. Y luego tú ya decidiste irte por los medios de comunicación. Sí, de la prepa me fui a comunicación y no pasé. Me quedé a lugares. Dije, bueno, será en otra ocasión. Yo desde antes traía también ahí la espinita de ser diseñador gráfico. Ok. Y presenté y pasé. Y pasaste. Y dije, de aquí me dijeron, ¿de aquí te puedes cambiar a comunicación? Tranquilamente. Dije, sí, me voy a cambiar, esto no es lo mío. Fueron cuatro años, me recibí de licenciado en diseño gráfico. Mira qué bien, te llamó también la atención. Sí, me llamaba la atención, dibujaba, agarraba la computadora, hacía... Ahí editabas. Editaba en la prepa. Ajá. Ya desde la prepa. En la prepa editaba, sí. ¿Qué editabas? Ya desde la prepa editaba. Que las coronaciones, que los bailes... Ah, o sea, tú grababas los videos también. Yo grababa los videos y hacía las presentaciones. ¿En qué formato grababas? Hombre, te estoy hablando que empecé desde PowerPoint, como podía, y ya cuando acordé empecé a utilizar video, como tal, formatos de video... ¿Pero grababas en MiniDV? ¿Y qué grababas? Grababa, fíjate que grababa en VHS. ¿Todavía en VHS? En VHS. No me digas. Tenía una cámara de VHS. Pero eran unas madresotas así. Sí, sí, sí. De hecho, mi hermano... Besaba más la máquina que tú. Fácilmente. Y luego en MiniDV, MiniDV también, DVRW, y estaba ahí con mis CDs, iba al centro, los compraba, mi cajita de DVDs regrabables, y hacía mis videos. ¿Te lo imaginas? ¿Y alguna vez te fuiste...? No, no me lo imagino. ¿Alguna vez te fuiste por los eventos sociales, bodas, 15 años, graduaciones? Tengo amigos que me han invitado, pero como que no fue mi fuerte. Sí es muy bonito y respeto mucho a los fotógrafos y camarógrafos que se dedican a eso. Y cobran bien, ¿eh? Y cobran muy bien, pero no, no fue mi fuerte. Me gustó mucho lo comercial, la edición comercial. Lo que era vender, eso me gustaba. ¿Tú en el 2011 entraste a Multimedios Saltillo? Yo en el 2011... ¿Cómo entraste? ¿2011 ya va para 10 años? Ya en enero, de hecho, a finales de enero cumplo 10 años de locutor. ¡Wow! Ok. Entro a Multimedios por un casting, a un casting. Entramos dos personas y la verdad es que hice dos castings, el primero no hablaron a nadie, en el segundo me hablan, y yo dije, me hablan para decirme, muchísimas gracias, esto fue todo. Y no, hice tres pruebas, me hablan para decirme, ¿sabes qué? Te vas a quedar en un programa que se llamaba Dando el Roll, en el cual yo hice mi casting con esa base. A ver, ¿y cómo son las pruebas? Porque seguramente ahorita hay muchos chavitos que a lo mejor tendrán en algún momento dado la intención de decir, oye, casting, ¿qué es un casting? ¿Cómo se come? ¿Cómo me preparo? ¿Qué tengo que decir? ¿Tienes que leer? ¿Cómo es un casting? Recuerdo que cuando me lo hicieron, me dieron unos comerciales a leer. Ajá. Me dieron unos comerciales y me dijeron, debes de traer preparado un programa. Un speech de un minuto y en ese minuto vas a decir todo lo que es tu programa, de qué se va a tratar, quién eres y todo lo que se te ocurra. También me dieron unos comerciales, los leí como tal y listo. Fue todo. Eso fue allá. Aquí en Multimedios me presenté en un... Aquí, perdón, en RCG, me presenté en un foro. Ajá. Con directivos, con locutores, con... O sea, sí, viéndote. Aquí fue más rudo. Aquí sí fue, párate y... Es que aquí somos más profesionales. Claro, claro. No, sí, la verdad es que aquí sí me pesó. Aquí estuvo más rudo. Sí, me pesó mucho, pero me sentí muy angustia. ¿Estuviste nervioso? Sí, claro. Sí, estuve muy nervioso. Recuerdo que ahí andaba en náufrago y me dijo, muy bien, muy bien. Y yo dije, debe ser algún directivo del canal él. Debe ser algún directivo porque me dijo, muy bien, muy bien, muy bien. Bien hecho, ya. Me salí. Estaba Mitchell, estaba Deyanira, estaba Sandra. Había mucho personal y locutores también. Ajá. Pero yo nada más me enfoqué en la cámara. Y nada más cómo se prenda y volteé a la dos y a la uno y a la tres. ¿La locución en algún momento de tu vida te dio la posibilidad, te abrió las puertas para hacer doblaje? El doblaje es algo que siempre he querido hacer profesionalmente. Ajá. Pero, bueno, qué niño no ha crecido con las caricaturas y con las voces. Claro. Que reconocen. Pero presentar eventos, por el doblaje me contrataban para eventos y conocí actores de doblaje de talla internacional, en la cual tuve cursos con ellos, platicaba con ellos, era de, ¿me puedo sentar sin ir? Oiga, ¿qué necesito para ser un actor de doblaje? Ahí está, actuación. Entonces, he tenido cursos de doblaje, doblaje comercial, doblaje tal cual, actuación de doblaje con Humberto Vélez, que fue uno de mis maestros, o la voz de Homero Simpson, por ejemplo. Y no he llegado, no he podido hacerlo profesionalmente, pero sí comercialmente, he hecho voces. Platícanos de ese curso que tomaste, Humberto Vélez, ¿te suena el nombre? Humberto Vélez. Hace doblaje también. Sí, claro que sí. El de los Simpson. Hace un, Homero Simpson hace la voz de esta, la jefa en Monsters Inc., el número uno. Ah, sí. Sí, hace muchos, muchos, muchos doblajes. Y bueno, aprendes que no solo es hablar y saber leer al mismo tiempo lo que están diciendo los personajes, es darle vida. Es darle vida, es decir, decirlo a tu estilo y darle cierta sensación, cierto sentimiento a ese personaje. Tienes que dar vida. Sí, completamente. Tienes que dar vida. A ver, te voy a poner a prueba. A ver. ¿Estás listo? Vamos a conocer así porque aquí es ruda. Vamos a hacer una dinámica. Ok. Tú la vas a inventar, vas a hacer tu propio guión. Ok. Pero vas a hacer dos tipos de voces, la mía y la de Ernesto Amezcua. Ok. Nosotros vamos a mover los labios. Ok, yo los veo entonces. El lip sync y listo. El lip sync. Ok. Es todo lo que vamos a hacer. Tú vas a inventar nuestro guión y nuestras voces, lo puedes sacar de otra película, lo que tú quieras. Ok, tú me echas, estás ruda. Estamos listos. ¿Listos? Venga, venga. A ver, Mario Cano me la va a doblar. Epa. La voz. La voz. Vamos a hacerlo. Muy bien. Ahí va. Ok. ¿Ustedes me dicen cuando estén listos? Estamos listos. Es más, de hecho, vamos desde la entrada que dice más o menos así. Ok. Vamos a la entrada que dice, ¡Claro que sí! Esto es Telate Show. Sí, claro. Vamos con nuestros amigos Ceci y Ernesto, aquí en Telate Show. Ahí doblaste al presentador. Exactamente. Empezamos con Ceci. Entonces, vamos a hacer también con Eliud. Con Eliud también. Eliud, ¿quieres participar? Sí, claro, encantado. Perfecto. Órale. Vamos desde arriba. Ok. Desde arriba empezamos. Les damos cue. En cinco, en cuatro, en tres, dos. Amigos, amigos, el día de hoy estamos aquí en Telate Show. Claro que sí. Este momento es de ustedes. Y antes de ir a la Feria Salti... Ah, no. Eso no. Eso aquí no. Mejor nos vamos con Ernesto y Ceci en Telate Show. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? El día de hoy estamos... Aquí tenemos un invitadaso de unos pelos parados, parados, como me gustan peinármelos y también los bigotes. Mi querida Ceci, ¿ya lo viste cómo se peina? ¿Se parece a Camilo el que canta? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Pero déjame te digo que traigo unas ojerotas porque estuve en la regadera ahí con Alex. Ya sabes que Alex anda de aquí a allá y me estoy peleando con el medio mundo y todo el mundo me pide peso en las trompas y pues yo les tengo que dar, ¿verdad? Pero bueno... Ahí está. ¡Bravo, Mario! ¡Buena, buena, buena! ¡Bien hecho! Improvisado todo, ¿eh? Sí, claro, nos conoce. Claro, nos conoce. Eres bueno. Soy fan, soy fan. Y lo que es tener talento además, mi Ceci. Sí, claro, y tener como para hablar y toda la cosa, claro. Y tablas, por supuesto. Mario, dígame, ¿qué me dices de esta canción? A ver, ¿cómo va? Ella es así, los domingos nunca falta misa. Por eso Dios ilumina su sonrisa. A esa chica yo la quiero para... Mi compadre Emilio Navaira. ¿Cómo no? No, cómo no, cómo no. Híjole, bien bonito eso. Emilio Navaira, me gusta mucho la música Tex-Mex y la música grupera. Ajá. Emilio Navaira lo conozco en un concierto en el cual se presenta. Yo estaba tras bambalinas ahí mismo en Multimedios. Su representante nos dice, disculpa, ¿quién conoce un bar con billar? Levanto la mano y digo, ah, yo conozco uno. Ah, perfecto. Vámonos en el camión. Y yo, ¿a dónde? Al bar. Soy el representante de Emilio Navaira. Y yo dije, no, me van a hacer algo. Y le digo a un amigo, vete tú con ellos. Yo me voy en el carro y que me sigan el camión. Así fue, nos fuimos. Yo dije, pues, los vamos a dejar, ¿no? Baja Emilio Navaira, que ya lo habíamos conocido ahí presentándose. Baja y dice, vamos a... Mi querido carnalito, vamos a tomarnos unas cervezas, porque de México, saltillo. No, 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 lo llevo en edad. Se baja, entra al bar, pide música de Selena. Empezamos a tomar. Yo no tomo. Me dan una cerveza, la mareé como dos horas. Le pregunté cosas personales. Su esposa, sus hijos, su accidente. Este, cómo es que llegó hasta donde estaba, Raulito, su hermano. Digamos que en una noche nos hicimos buenos amigos. Camaradas. Buenos amigos. Y, pues, tengo, bueno, tengo tres fotos. Ahí están viendo una. Una de ellas. Tengo otras dos que son más personales, porque estábamos así como que más, más de que abrazados y la foto. Sacar, carnalito, carnalito. Pero, este, ahí estaba, eh, estaba en el camerino. Lo traté. Dos años después me despierto con la noticia de que, de un infarto. Ajá. Se va a este mundo. Pero conocí a una gran persona. Pero mira cómo lo recuerdas, que tus ojos se han abrillantado. Sí, sí. Sí, la verdad es que muy buena persona, este, muy humano, muy humano. Y, pues, uno, uno piensa que, que los artistas, que, ah, no se prestan para. Creo que ha sido el artista más abierto, con un corazonzote que he conocido. Qué padre. Emilio Navaira. Gracias por compartir esta experiencia. No, 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 muy bonito. Qué bonito, qué bonito. Oye, Mario, ¿tú crees que en realidad el hombre ya haya pisado la luna? Híjole. Es algo que me he puesto a pensar, la verdad, porque como que sí, como que no. Y con, por ejemplo, yo que trabajo en la producción, digo, cualquier cosa se puede inventar. ¿Nunca se lo preguntaste a Rodolfo Neri? No se lo pregunté a un astronauta, o el primer astronauta mexicano. Claro. Un carácter. No, 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 mis respetos, mis respetos. El señor, a el señor no le hables con bromas, no le hables con, a ver, quiero cotarrer, no. A él háblale de ciencia y háblale directamente. Es muy enérgico. De hecho, en una presentación me tocó estar ahí presentando tanto a él, al piojo Herrera, a varias personalidades. Y de hecho estaba molesto porque le tocó primero a él y luego al piojo Herrera. Y dijo, ¿cómo es posible que yo voy a salir antes que un director técnico? Y entonces, no, pues es que así lo pide la gente. Es muy inteligente, pero muy inteligente. Muy inteligente y muy enérgico. Pero sí, sí me hubiera gustado preguntarle un poquito más. Sí. La verdad es que sí. Oye, anduviste en el peligro de Saltillo cuando se puso feo. ¿Cómo fue eso? Fui camarógrafo de noticias. Ajá. Entré a trabajar a la radio. No había como tal una base. Ajá. Entré de camarógrafo. A las dos semanas, a la semana, me tocó una balacera. Sí me acuerdo de todas tus tomas bien desenfocadas. Bien, malas, malísimas. Mal encuadradas. Mal encuadradas. Malísimas. Sin profundidad de campo. Oye, la verdad es que yo pensé. No te creas. No, pero deja tú. Oye, ¿qué cámara era? ¿Chiquita o de las grandes? No, era de las grandes. Como las que tenemos aquí, porque son bien pesadas. Sí. Me hace que todavía más grandes todavía. Yo recuerdo una ocasión que entramos a una balacera, empiezo a hacer los videos. Sí. Y yo cuando acuerdo, me dice un compañero, un compañero de otra televisora. No estabas grabando. No, me dijo, vente. Y yo, ¿qué? Y nos fuimos debajo de un carro. Ah, pues sí. Y estábamos debajo de un carro grabando. Y yo, ¿qué es esto? O sea, ¿dónde estoy? Ya cuando la adrenalina no te deja pensar en el momento que puedes perder la vida, hay camarógrafos que de verdad se dedican a eso. Yo entré y fue lo primero que me dieron. Una cámara y mis respetos para los que siguen y les gusta. Yo en el momento me daba miedo, ya cuando acordé, la adrenalina la necesitas. Ahí va la acera, vamos. Eso me gustaba mucho. Me gustaba muchísimo. ¡Híjole! ¿Realmente crees que fue justo que se haya muerto Iron Man? Completamente injusto. Concuerdo contigo. Es lo peor. ¿Por qué? Es lo peor que pudo haber pasado en el cine. ¿Por qué crees? ¿Por qué creo que estuvo mal? Sí, porque es injusto. Es que era el héroe, ¿no? Pues sí, pero es que es como las leyendas, ¿no? O sea, las leyendas no siempre se quedan en vida. Tienen que perdurar. Y bueno, pues Iron Man, yo, si soy sincero, yo lloré en el cine cuando... Mira, te tengo una sorpresa. Dígame usted. Nosotros con la alta tecnología que tenemos en RCG Media, trajimos a Iron Man. No. Sí. No. Te trajimos a Iron Man y va a bailar contigo. Voy a llorar. El Pepe. ¿Estás listo? Voy a llorar. Baila con él, baila con él, Mario. Párate, párate de bailar. Venga, solo. Sí. Solo. Mismos pasos. Más adelante, más adelante, más adelante. Solo. El Pepe. Mira, ahí están, ahí están. Solo sí, ajá. Yo te hago segunda, yo te hago segunda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? De este lado, de este lado. Sí, eso. Ahí está. Solo. Baila igual, baila igual. Solo, sí, ajá, ajá. Sí, sí, sí. El Pepe. ¿Por qué? Porque vamos, sí, sí, sí. A ver, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. Voy yo, a ver. El Pepe. Acá está. Los camarógrafos, todos bailando. Con el Iron Man. Te estoy haciendo acá, mira. El Pepe. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, no, estános. El Pepe. Estános. Díselo. Ay, no voy a chasquear los dedos. Ay, no voy a chasquear los dedos. Ay, de repente me sentí ahí en una pantalla de premio. También quedamos con Iron Man. Déjame te digo que a mí también me impactó mucho la muerte de Iron Man, del personaje en el universo Marvel. Es fundamental, es básico. Y muere. Bueno, yo sé que finalmente son estrategias de mercado un poco también. Claro, claro. Pero no hay que aguitarnos. No, no se preocupen, va a regresar. ¿En serio? Sí, va a regresar. ¿A qué bailar o qué? En Spider-Man multi-universo. ¿En multi-universo sí va a regresar? ¿Tú crees que va a regresar? Sí, sí. No lo dudes, eh. De verdad. Dios mío. Porque vienen de otros universos. Ah, es cierto, pero va a ser Tom Cruise. Va a regresar. ¿Dicen que va a ser Tom Cruise? Ay, no. ¿Dicen que va a ser Tom Cruise de otro universo? No, no me digas eso. Digo, no tengo nada. ¡No! No tengo nada contra Tom Cruise. De hecho, me parezco a él, ¿sabes? Un poquito. Un poquito, la verdad, sí. Ceci, ¿qué te pasa, Ceci? Nada, nada, es que está bien bueno. Me enojé, porque... Te enojaste. Por eso le pegué al escritorio bien fuerte. ¿Por qué se llevan a Iron Man? Justo estaba viendo ahorita la de Iron Man. Estoy viendo todas las de Marvel en orden y hoy me tocó ver a Iron Man. Entonces, lloraste. Te gustan todas esas películas. Lloré, claro. Claro que sí. Te gustan todas esas películas. La verdad es que sí me gusta mucho el universo de los... Marvel, sobre todo, más que DC. ¿Mi faceta de cocina te encantó? La tuya, tu faceta de cocina. ¿Mi faceta de cocina? Pues sí, sí, la verdad. Ahí te vemos con un salmón o qué. La verdad es que... Me gustó cuando tenía los bigotes más peinados, la verdad. Antes. Y cocina más rico que ahorita. Oye, a mí te me figuras más, pero a Camilo. Que tu cuerpo en mi lugar, favorito. Sí me han dicho, pero... Oye, dicen que me parezco a Camilo, pero la verdad es que no sé. Igual de aseminado que Camilo. No, en la figura. Sí. Ay. Porque esto es de una maranavajas, o sea, en serio. No, no me amario. O sea, la tiras para que yo la remate. Ajá. No, no, no. Yo dije... Tú tiras... Tú avientas el centro y yo tengo que rematar. Tu cuerpo es mi lugar favorito. Oye, dame tu opinión sobre Colorín Colorado. Este cuento se ha acabado. Un libro que me prestaron después de que tuve una pérdida en mi familia. Y después de que tuve... Entré en una faceta en la cual salí de la radio. Y ustedes que están en los medios no me dejaran mentir. Es fuerte. No puedes vivir sin esto. Este entonces... La verdad es que me ayudó mucho. Saqué buenas referencias de él. Lo empecé a leer. Y sí, sí te calma... Sí te calma un poco. Y te hace sentir más fuerza de la que puedes sacar de un recuerdo simplemente. Y no vivir el hecho como tal que te puede dar mucha tristeza. Mejor agarrar lo bueno de las cosas. No todo está perdido. No han bajado del telón para uno. Así es que hay que seguir. ¿Qué persona es la que partió? Mi papá. Mi papá falleció hace cinco años, creo. Y salgo de la radio después de eso. Entonces, sí me pega. Sí me pega muy fuerte. Me prestan el libro. Lo empiezo a leer. Y la verdad es que sí, fue otra cosa. Porque no hallaba la salida como tal. No hallaba las gracias. No hallaba la salida como tal. ¿Quién era tu papá? Para ti. Para ti. Ah, mi papá fue... El lado izquierdo. Bueno, digo, yo tengo un tatuaje de él en la pierna. Ajá. En la pierna izquierda. Sí. Y digo que es quien me enseñó a defenderme. En este mundo fue quien me enseñó a defenderme, a decir que no son buenas las injusticias. Ok. Esa fue la persona... Porque la verdad, como tal, mi amigo, mi compañero, mi confidente, tal vez me faltó tiempo. Pero mi papá fue el que me dijo, aquí está el bat. Ok. Batele fuerte, jugábamos béisbol. Batele fuerte. No te dejes y que el mundo no sea injusto. Ese fue mi papá para mí. Claro. Fíjate que es un ángel en el cielo, mi Ceci. Así es. Y que siempre te va a estar apoyando y cuidando desde allá. Si tú crees en ese tipo de energías... Claro que sí. Créeme que sucede, ¿no? Sí, la verdad es que sí me han preguntado qué se siente. Y les digo, es como si anduviera de viaje. Ya. Pronto lo voy a volver a ver, no sé cuándo, pero lo volveré a ver. En eso estoy seguro. Y qué bueno que te enseñó a batear bien y no de zurda. Y no a la zurda, sí, exactamente. Bien plantado, caballón. Bien plantado, bien plantado. Gracias, Mario, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y por abrirte de corazón. Sí, claro. Dejarnos conocerte, dejar que las personas te conozcan. Y ahorita vamos a una pausa, pero vamos a continuar con más. ¿Sale? Aquí estoy, toda la noche. Fíjate que tenemos que ir a la pausa, mi querido Mario. Pero antes vamos con alguien que sí batea de zurda. Eliud. No, no crean nada de eso, no crean nada de eso. Estamos divertidísimos y además qué buenas confesiones e historias del amigo Mario Cano esta noche en Telapeshow. Por ahí me llegó un rumor. Ándale. Cecilia. Te traes... Ya vas con el veneno. Tu Fisher Price. ¿Sí? Ahí está. A ver. La trajeron. Bueno, no sé si la tengan por ahí. Gracias. Sí, me traje mi recuerdo de niño. Ahí lo traes. Cuando quería ser locutor, sí. Ahorita que no lo pasen por acá mientras le leo unas llamadas. Ahí viene, ahí viene ya físicamente. Sí lo trae. Sí, ahí está. Son saludos para Mario Cano. Dice, estamos viendo a Mario Cano. Saludos a mis niñas, Ailén y Anet, por favor. Mándales un saludo, Mario Cano. Saluditos. Arlén. Arlén. Ailén y Anet. Ailén y Anet. Muchísimas gracias por estar viéndonos. Y aquí está, mira nada más. No te puedo creer. Mórale, qué padre. Es de verdad, sí funcionaba. ¿Ya no funciona? Está el recuerdo, que es lo importante. Está el recuerdo, pero sí funcionaba. A ver. Mira. A ver, pásamela. ¿Es en serio que esto funciona? Sí, déjamela. No manches, sí funcionaba. Algo se le cayó. No nada. ¿Sí funcionaba? Sí funcionaba. A ver. ¡Buena! ¡Ay, no! ¡Funcionaba! Mira, Ceci. Eres una mala persona. No, Ernesto. Déjalo. Oye, qué padrísimo. Esto... De juguete. O sea... ¡No! ¿Salía el cassette? Ya entró otra llamada. Entró otra llamada. De tu público. Vamos a ver quién habla. ¿Quién nos habla? Bueno. Sí, hola. ¿Quién habla? ¿A la señora Alicia Cano? ¡Señora Alicia Cano! ¡Alicia Cano! Ese apellido me suena. ¡Ay! Me suena. Señora, ¿qué quiere decirle a su bebé? Es menor. Que lo amo. Que le deseo todo el éxito del mundo porque te lo merece. ¡Gracias, madre! Yo también te amo. Y yo pensé que estabas dormida hasta ahora. No, mi rey. Yo te tengo que ver. ¡Eso es todo! Yo te sigo. ¡Eso es todo! ¡Mario! 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 No nos cuelgues, señora. Mario. Por primera vez en televisión tienes a tu mamá. Dile algo. No le digas gracias. Dale unas palabras de tu corazón. ¿Dónde estoy? ¿Quién te ha apoyado? ¿Quién ha estado contigo? En la 3. ¿Quién ha luchado contra viento y mareo? Madre. ¿Sabes todo lo que siento por ti? No te lo digo todos los días en vano cada que te cuelgo y te digo te amo. Eres mi pierna derecha que siempre es mi base. Te amo, madre. Gracias por todo el apoyo. Llevo tu sangre para toda la vida y mil veces más pediría que fueras mi madre de nueva cuenta. Te amo muchísimo. Todo lo que soy es por ti y muchísimas gracias para ti. Te voy a hacer una canción con Omar. Te vamos a escribir una canción. ¿Ya quedó firmado, ya grabado? ¡Bien! Gracias. Señora, ¿cómo era Mario de chiquito? Bien lindo, mi niño. Bien lindo. ¿No era travieso? Nada. Bien portadito. Claro que sí. Ahí está. Muchas gracias, señora, por su llamada. Que pase una excelente noche. Señora, que Dios la bendiga. Tiene usted un extraordinario hijo, muy talentoso, me encantó eso de que va a llevar su sangre siempre. Y todo lo que hay en los genes, el temperamento, la lucha, la bondad, todos los valores que este caballero tiene seguramente vienen de cuna. La felicito por ello, señora. Muy amable. Muchísimas gracias. Gracias, doña Alicia. Gracias. Hasta luego. Qué padrísimo. También eres romántico, ¿no, mi Mario? Poquito, poquito. Fíjate que no al estilo de mi estimado, que es todo un profesional, pero cuando me le declaré a mi novia, también le escribí una canción a mi estilo y a mis posibilidades. Sí. Pero sí, me gusta mucho el romanticismo, la verdad. La verdad es que sí, sí me gusta. Bueno, Saltillo se presta, estamos hablando de las rondallas, se presta que eres romántico y te gusta la música y lo traes a la sangre. Hace un momento le dije a Omar que la amistad entre hombre y mujer no existe. ¿Compartes esa idea o no? La verdad es que yo creo que sí existe. ¿Sí? Sí existe. ¿Quién es tu amiga? Menciónanos una o dos. Quizá tengas más. Fernanda Moreno es mi amiga. ¿Por qué es tu amiga? Porque es mi novia, porque es mi prometida y me dijo que sí. Y me dijo que sí se va a casar conmigo. No, 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 pero más allá de una relación hombre-mujer, si tú me contradices, mi querido Mario, necesito fundamentos, necesito argumentos. Una amiga es aquella que está en las buenas y en las malas, a pesar de que no la veas, a pesar de que tienes años y una vez al año vas con ellas, te cenas una hamburguesa, te tomas una cerveza. Mario, no me estás contradiciendo, Mario. No, es en serio, ahí te va. Tengo amigas, tengo amigas de la escuela que hace años que no las veo y cuando las veo con mucho gusto, una que te puedo mencionar, Ale Cortés, no sé si me está viendo, es una gran amiga, la quiero mucho. A lo mejor son amistades o conocidas, pero no amigas, o sea, no nos vemos tan a menudo, tan a diario. Pues no, para que veas que la amistad es más fuerte que vernos todos los días. Cuando nos vemos, nos vemos con muchas ganas, con muchas ganas de platicar y de pasar todo ese tiempo. Con muchas ganas de platicar. Aclarando, de platicar. Aclarando, porque si no, ahorita me la avientan esto. ¿Cuánto tienes con tu novia, Mario? Tengo nueve meses, nueve meses, ya van a ser nueve meses. Y ya se va a casar, oiga. Y ya me voy a casar. ¿Cómo te dijo que sí? Cuéntanos la historia. Bueno, la primera, la de novios, mira, ahí está. Primero la de novios. Ay, qué bonita fotografía esta. Se la tomó Alex, ¿Verdad? Creo que se llama, Alejandro. Qué chida. Este... ¿Se te iba a caer o qué pex en esa foto? Estaba a punto de caerse, pero dije, no, hombre, aquí estoy yo. Chiquita. A ver, vamos a recrearla. ¡Que pase la novia! ¡Que pase la novia! ¡Venga a ver! A ver si quiere. Vente, vente. Si quiere, si quiere. ¿Cómo que a ver si quiere? Dice que no, dice que no. ¿Cómo que a ver si quiere? Vente, al cabo traes ahí cubrebocas, Fernan. Este va a ver. Ceci. Vente. De por ella, Ceci. Fer, vente. Ahí viene, ahí viene. ¡Eso! Que al cabo ya se van a casar, ya va a ser tuyo para siempre. Por siempre. Vamos a recrear la foto de los prometidos. Mario nos cuenta cómo se comprometió y en este momento... Pásale, Fer. Vamos a recrear esta maravillosa foto. ¡Eh! Ahí está Fer. Aquí está Fer. Chacachachán. Qué bonita pareja hacen. Chacachachán. Qué bonita pareja hacen. Ahí está la foto. Recréala ahí. A ver. Al revés. Al revés, Mario. Al revés. Al revés. Al revés. ¿Así? Es que es... Es con... Vuelta. ¡Ah! Y es así. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Gracias Fer. Gracias Fer. Fer, Fer, espérate. No te vayas. Vente. Porque al aire, Mario te va a pedir matrimonio como lo hizo. ¿Al aire? Para que nos cuentes, sí, la historia. No te pases de lanza. Así. Platícanoslo, platícanoslo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Así como si estuvieras platicando con él. Estábamos, estábamos este... Lo vas a recrear. Hace cuenta que llegaron. De la mano, así es de cuenta. Actúalo, actúalo, actúalo. Llegamos. Como si no nos estuvieras platicando. Déjame acomodo, déjame acomodo las cámaras, porque hacen unas tomas de Año Nuevo. Por mientras voltea, voltea a que hagas esas tomas allá. Voltea para allá, voltea para allá. Y deja por mientras me hago, me... Hago el... Este, el agujerito de la planta. Voy a... Vamos a sembrar unas semillas y Fer... ¿Sabes? Tú me recuerdas a un poema... Dice que va a llorar. Tú me recuerdas a un poema que no había... Que no conozco. Una canción que no había escuchado y a un lugar que creo no haber ido nunca. Ella es Gale. ¿Qué fue? Solo falta la nieve. Que solo falta la nieve y todo lo demás. Pero sí, bueno. Gracias. Gracias por participar, hijo. Vámonos a la pausa. Ahorita volvemos. Ay, el amor, el amor. Vamos a... Música 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 Gracias por ver el video.